Acron tuvo una destacada participación en Agroactiva 2022. Entre las novedades mostraron carros esparcidores con un excelente desarrollo tecnológico. Adolfo Morlachi se refiere al tema. En esta Agroactiva estamos presentando como lanzamiento los carros esparcidores que se suman a la línea que ya tiene Acron, que son los modelos 14-12 y 12-10 para 12.000 kilos y 10.000 kilos de carga orientados a un cliente pequeño pero que tenga la necesidad de esparcidas y enmiendas orgánicas de todo tipo porque es un equipo muy versátil que va desde enmiendas sólidas, secas a semi líquidas con 90% de humedad, que es muy bueno. Por supuesto con toda una serie de opcionales y una línea nueva, una máscara nueva, una línea de diseño que va a componer parte de la familia de Acron. O sea, es un equipo que se puede adaptar a todo. Mecánicamente hablando los requisitos son mínimos, o sea, con posibilidad de usar tractores pequeños de 120 HP, no por consumo de potencia porque son 64 HP en la barra cardánica de consumo de potencia en ambos equipos. Es la potencia de 120 HP recomendada, es para tener dirección, tener peso el tractor, pero hablando de presiones de 140 bares de presión y caudales de 33 litros por minuto, o sea, lo cual permite cualquier gama de tractor pequeña, mediana pequeña, ya va a llegar bien. Y con respecto a las condiciones, no importa si es tambo, no importa si es feedlot, no importa si es gallina ponedora de huevo, no importa si es cama de pollo o cerdo, porque como tiene un amplio rango de trabajo de humedades, se puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente en todo el año, y esparciendo a 8 metros de ancho, con 540 vueltas, o a usarlo a mil vueltas de RPM de barra cardánica, con 12 metros de cobertura. Hace ya muchos años en Argentina, empezó esto muy poquito en el mundo, está muy avanzado, en Argentina estamos hablando de unos 11 o 12 años, que se empezó a, de alguna manera, mirar el mundo, cómo se comportaba con todo esto, y sobre todo en Alemania, Nueva Zelanda, que son lugares que ya están avanzados, empezaron a notar el tema de que, por supuesto, esto es fertilizante que tenemos disponible gratis, si se quiere, dentro del proceso productivo de alimentación del animal, ya el animal no está dando el fertilizante, que no va a reemplazar un fertilizante químico, ni mucho menos, ¿no es cierto?, pero sí puede jugar junto con él, y poder traer beneficios espectaculares, algunos en el suelo, y otros aportan al cultivo, a la planta, no sé, a la estructura de la planta. ¿Han tenido ya las expectativas, digamos, favorables, ya están bien impuestos en el mercado? Sí, sí, sabíamos que esto iba a ser así, porque ya veníamos muy bien posicionados, con los equipos más grandes, y ya sabíamos porque los clientes nos estaban pidiendo equipos un poco más pequeños, más versátiles, así que dijimos, bueno, listo, tenemos que ir a un equipo, que es esto, con una familia de diseño, de alguna manera que sea más económica, pero que a su vez podamos modularlo de alguna manera, para que con la misma imagen de fabricación podamos tener un equipo de una capacidad, otra capacidad, y en un futuro seguir avanzando con equipos más grandes, pero siempre con líneas de diseño como la que ves acá, con sistemas de empujes hidráulicos, completamente hidráulicos, control de avance de pantalla, posibilidad de usarlos a mil vueltas o a 540 vueltas, o sea, ni hablar de todas las posibilidades que tiene de confort de mancha, neumáticos radiales, ejes simples o ejes balancines, que eso es muy bueno también para que el productor pueda elegir qué es lo que más le conviene. ¡Gracias!